Nos encontramos en las instalaciones del Kapaq Ñan, podemos apreciar en imágenes a una de las candidatas a Señorita Integración 2019. Hola Dana, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo vas? Muy bien, feliz, contenta el día de hoy. Mi hermosa San Marcos se encuentra a 59 kilómetros al sureste de nuestra hermosa provincia de Cajamarca. También encontramos lo que es nuestros centros turísticos, la gastronomía, las festividades, la tradición, la cultura y sobre todo a su linda gente. En los centros turísticos tenemos la Pila del Inca que se encuentra en la Manzanilla a media hora del mismo San Marcos, el Puente Colgante, también que está ahí nada más en la misma ciudad. En la ciudad tenemos las aguas termales que se encuentra en Eduardo Villanueva, La Grama, y que estas aguas termales contienen propiedades medicinales. A la vez, contamos con uno de los puentes más grandes de toda la región que se llama el Puente de Edelmira. Les invito a todos los cajamarquinos a conocer mi hermosa provincia y probar de la gastronomía, como es el cuy con papas, con arroz con trigo, el pochero, el tomgo y sobre todo el chicharrón con guay. El año pasado tú fuiste designada señorita San Marcos en el carnaval. ¿Cuántas chicas participaron? Participamos exactamente seis. ¿Qué tal la experiencia? Fue muy bonita, agradable y sobre todo conocí a grandes personas, gané mucha experiencia y conocí un poco más de mi hermosa cultura del carnaval y lo viví más internamente. Cuéntame, ¿cómo se celebra el carnaval allá? Muy bien, el carnaval es súper colorido, alegre, se festeja con mucho respeto y sobre todo aún se mantienen las costumbres, como es el que los cantantes se van a casa por casa. El dueño de la casa invita a la rica chicha de Jora y sobre todo todavía se celebra el carnaval a cabal. Dana, ahora tienes un reto grande, llegar a Cajamarca. En la actualidad, ¿qué estás haciendo aquí en la ciudad? Estudio en la carrera de Ingeniería Civil en la Universidad Privada del Norte. Estoy preparándome ya para el concurso en sí, para dar lo mejor de mí. Yo tengo, toda mi familia es descendiente del mismo San Marcos, tengo raíces sanmarquinas y sobre todo es la gente, ¿no? El poder disfrutar de las costumbres, de cómo es, de todo en sí lo que caracteriza a un sanmarquín. ¿Qué es lo que más te gusta del carnaval aquí en Cajamarca? ¿Cómo lo vives? Ah, las fiestas, ¿no? El concurso de señorita integración, de señorita carnaval y sobre todo, por ejemplo, la entrada del niño carnavalón, la quema, entre muchos componentes. ¿Qué invita a los visitantes para que vengan a la fiesta del carnaval? Claro que sí, invito a todos los visitantes, turistas y personas de otros lugares que visiten en la hermosa Cajamarca y disfruten sobre todo de los hermosos carnavales. Soy Dana Semara Sánchez Vilches y estoy muy orgullosa de representar a mi hermosa provincia, San Marcos, el granero del norte. ¿Por qué el granero del norte? Porque es el primer productor de grano en toda la región. ¡Que viva el carnaval! ¡Que viva el carnaval!